O sea, como que sí, si tú me preguntas cómo te sientes, me siento decepcionado conmigo, no por no haber ganado en la casa, sino porque hay mucha gente que lastimé, ¿sabes? O sea, como con comentarios y como con situaciones. Así es como me siento, o sea, porque podría decirles también así como de, no, espectacular, padrísimo, la mejor experiencia. Pues, o sea, ¿qué tiene si sientes que lastimaste a personas? O sea, eso es como que no está padre. Pero eso es más valiente todavía de tu parte. Sí, o sea. Muchísimo más valiente. Algo que yo soy es que sí, como que cuando me doy cuenta de algo, trato de no de quedar bien con la gente, sino como de yo decir, órale, pues, ¿qué fue lo que pasó? O sea, porque yo realmente creí que había sido un mueble estando ahí adentro. Y ya cuando salgo y digo que no, fue como, ¿a poco? ¡Ay, qué fuerte! Porque se olvidó a todos que como que el juego se juega como un 20% ahí adentro. O no juegas, como que nada más, o también, lo que sea. Pero como que estás sobreviviendo ahí y luego el otro 90, 80 o 70% se juega acá afuera. O sea, ¿crees que si hubieras estado en mar tu juego hubiera sido diferente? Porque tú lo dijiste. Y aquí varias veces se te defendió con esa premisa de decir, pues, es que es donde le tocó. O sea, al final del día o se unía o lo aplastaban igual. Hubieras, sí, o sea, quizá hubieras brillado más si hubieras estado en mar. O sea, yo creo que, o sea, eso que hice en tierra, que fue, o sea, lo único que tienes en esa casa es tu cama, ¿no? Y por eso para mí fue el colchón fue una cosa fuertísima, porque como que yo dije, ay, lo único que tenemos es nuestra cama y nuestras sábanas y nuestro colchón. ¿Por qué se lo llevan? Y aparte, o sea, y no era como la misma situación que como con Wendy, porque Wendy también me dijo, güey, a mí también me escondieron el colchón. Pero pues se lo escondieron sus amigos. En este caso era como los que ya no querían que estuvieran con él. Entonces, no sé si yo hubiera estado en mar, hubiera estado, hubiera sido igual de leal e igual de pasional, porque así soy, ¿sabes? O sea, como si a mí me toca estar con ustedes, nunca los voy a dejar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y así fue, ¿no? Porque pues como que algo que supongo que tengo mucho en mí, que aprendí a través también de la terapia que recibía, era como pues que soy muy leal y a veces la lealtad te puede llegar a cegar. O sea, ¿te acuerdas de esa frase que nos decían cuando éramos niños de, si tu amigo va y se avienta, tú también te vas a ir a vetar? Sí, claro. Oye, Ricardo, y este, y cuando te hicieron el llamado para entrar a la casa de los famosos, este, pensaste como en alguna estrategia, porque, porque siento que a lo mejor también todos los que te conocemos y te queremos, también influimos para mal, en el sentido en el que, en el que de entrada. Diciéndote, Ricardo, tú vas a ganar. Güey, ya, es que tú ya ganaste, estás carísimo, Ricardo, nada más tienes que ser tú y ya listo y ya vas a ser el mejor. Nomás con que llegues al llamado y ya. Se te dijo, nosotros te lo dijimos. Venías con una racha histórica en los reales y en la televisión mexicana en general. O sea, no, por eso ya no entren, no entren a la casa. Si yo les puedo dar, si quieren aprender una lección, no entren. Pero sientes que te afectó todo esto que te estoy diciendo de que tus amigos te decían que tú eras pues el mejor. Algo que también me afectó mucho que me decían que las primeras semanas, y todavía lo leo en redes, que me dicen, todo eso te pasa por sobrado, por ególatra. Y así yo digo, órale. Pasó algo muy interesante que también hablando con la terapeuta me decía que, o sea, yo las primeras semanas me sentía el más chiquito. O sea, me sentía de p***o, me sentía así mal, perdido, así como no entendiendo nada. Y entonces, una de las cosas que hace tu cerebro para guardarte, o sea, no para guardarte, para supervivencia, modo supervivencia, es que si te sientes chiquito, entonces como que tu ego empieza a decir, soy así de grande para que nadie se entere que tú te sientes chiquito adentro, ¿no? Claro. Entonces como que cuando me lo dijo dije, ay, sí, sí, pues sí tienes mucho sentido, porque pues me están diciendo que mucho ego y mucho, o sea, como sobrado y como soberbia y yo así como de, ay, pues no soy eso. Y mis amigos me decían, pues tú ni eres así, y yo, ay, pues ya sé, no sé qué pasó. No sé, lo que sí creo es que se me olvidó, nunca llevé ninguna estrategia, porque no soy una persona muy hábil de la mente. O sea, como que, por ejemplo, el de Masterchef era, 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 o el de LOL, es como que la, la premisa es esta, ¿no? Es como de, ve a hacer reír sin que te rías, no, ok. Voy a hacer reír y no me río. En la otra, ve a cocinar y gana. Ok, voy a cocinar y gano, ok. En esta es. Sí, pues ahí quédate. Solo quédate ahí. No veas el sol. Ajá, no veas el sol. Convive con gente que no conoces, con gente que tiene muchas personalidades. Después ya me di cuenta que dije, ay, es que, qué c*** fui, porque hay, o sea, creo que en lugar, este es un tip para cualquier persona y que lo sepa. O sea, la, el tip que te den, que nunca sea, sé tú. Porque más bien tienes que ir a actuar. O sea, porque, pues yo nada más decía, pues seguro, o sea, sería así yo también. O sea, porque ni sabes qué eres, ni sabes qué estás haciendo, pero más bien las personas como que estaban ahí como, y no digo que fuera una farsa todo lo que están ahí pasando las personas. Pero las personas que de pronto, cuando, cuando te encontrabas actuando algo, era más como sencillo vivir ahí. ¿Sabes? A cuando estabas nada más ahí valiendo, ¿sabes? Así como de, ¿a qué hora comeremos? No sé, ya me aburrí. Como viviéndolo de verdad. Ajá, estoy de p***. Exacto. Entonces, como si no lo vives y te vas como a un lugar en tu mente. Como que te hagas un personaje. Exacto. Ajá. Como que te hagas un personaje o que, o que, o que vayas a un lugar o algo así. No sé, o sea, algo ahí podría ser. No sé. Tampoco todavía no lo puedo, no lo he tenido resuelto. Porque, o sea, así la pasé como raro. Pues adentro, yo mismo. Y luego ya fuera que me dicen que todo lo p***, pues ya digo ya. Oye, justo. Y hablando de este, de este juego que decías del 20% el juego es adentro y el 80% es, es afuera. ¿Qué, qué cosas de pronto te topaste cuando saliste que, que, que a lo mejor te causaron un poco? Pues no sé si de tristeza, sino como de chale, güey. Es que yo no pensé que fuera a pasar o, o a trascender a esto que me está pasando ahora. Pues, o sea, yo ya sabía que es un juego, o sea, o sea, como, yo creo que lo más raro es saber que, o sea, todos ustedes ahorita me están viendo con unos ojos, ¿sabes? Sí. Y tienen ya un juicio sobre mí. O sea, ustedes ya me conocían antes. Sí. Y ustedes ya tenían un juicio previo a, pero ustedes vivieron unas cosas que yo no viví. Eso es muy raro. Es muy raro, porque yo viví algo ahí adentro y ustedes tienen una idea de mí. O sea, no ustedes, sino toda la gente que me escucha y que, pero también ustedes, ¿sabes? Entonces, o sea, últimamente que he estado ya teniendo un poco más de tiempo para ver a gente, pues todos tienen muchas opiniones o muchas ideas de cosas que ocurrieron o cosas que sucedieron ahí. Y yo tengo lo que viví ahí, ¿sabes? Entonces, ese sentimiento es extremadamente extraño. No sé si me explico. Sí. Porque, o sea, ustedes vivieron esta realidad en la que, en la que es como de, ¿cómo pasó esto y esto y aquello? Y así, y así, y así, ¿cómo creen? Pum, 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 pam, pam. Y yo viví una realidad en la que era como de, ah, este, ¿vamos a comer? Sí, hay que comer. ¿Hacemos la prueba? Sí, hacemos la prueba. ¿Hoy andamos enojados? Sí, hoy andamos enojados. ¿Hoy hay estrategia? Sí, hoy hay estrategia. En la noche platicamos, en la noche platicamos. ¿Sabes? O sea, como, o sea, yo sé lo que viví. No sé si me explique, ya me di muchas vueltas, perdón. Sí, y por ejemplo, la gente con la que compartiste esta experiencia que, pues, muy poca gente en el mundo podría tener, ¿cómo ha sido ahora que salieron? O sea, por ejemplo, ¿cómo es tu trato ahora con Gomita? O no sé si has visto o hablado con Adrián Marcelo, que me parece una persona que rápidamente estableció el tono de la comedia, un tono muy fuerte, y proponer sobre esa línea, pues, también era difícil, ¿no? Era complicado. Sí, también era complicado de pronto que me escucharan. No he podido hablar con, solo con Adrián, nadie, o sea, porque como que apenas creo que hoy subió un video de, este, vuelve a radar. Me parece que, o sea, por ejemplo, me parece que yo, Gomita, Sean, Agus, que acaba de salir ayer, y yo, podríamos tener como el mismo, la misma sintonía, porque sabemos qué pasó, ya como, como después de muchas semanas, pues, ya sabes. O sea, por ejemplo, ahorita, no por hablar mal, que seguro lo van a agarrar ahí, lo van a sacar para hablar mal. O sea, no ustedes, sino como la gente que va a agarrar este cachito, porque así me hicieron todo el tiempo, ¿verdad? No pasa nada, ya me acostumbré. Este, pero, por ejemplo, Paola, entiendo que hizo todo un juego acá afuera, y le está yendo espectacular acá afuera. Solo estuvo una semana, pero en realidad no tiene idea de mucho, o nada, porque en realidad no convivió ocho, nueve, diez, cinco, seis semanas con las personas ahí adentro. Y así con todas las personas consecutivamente. Vi también que cuando salió mucha gente, de tierra específicamente, había tanta presión para hacerles saber que éramos malísimos, así, de que el anticristo mismo, que muchos como que sucumbían y decían, ¡Ay, sí, arriba, arriba Timbar, ¿no? Pero en realidad era como de, pues, tú ahí adentro no decías eso. Entonces, ahí es como que yo es algo que no entendí. Y mi relación con Gomita sigue siendo espectacular, porque sabemos exactamente lo que vivimos. O sea, yo estar con Gomita era mi aire, mi todo. O sea, yo vivía estando con ella, ¿sabes? Y mi relación con Sian sigue estando espectacular, porque también era como de, güey, me encantaba que me hiciera piojito y que me diera un beso de buenas noches, ¿sabes? Y con Agus, él era súper lindo conmigo y con mucha gente más, pero también descubrí que en las redes todo era como diferente, pues. Y entonces había muchos comentarios como negativos hacia Agus, hacia Sian, hacia Gomita. Y entonces es raro porque tú dices, ¡Ay, yo quiero mucho a esta gente! Y de pronto todo un pueblo dice, ¡Esta gente no va!